Yajaira Ibarra es madre de tres hijos. Dos de ellos son adolescentes y uno es un niño de cuatro años. Para Yajaira, ser madre ha sido particularmente difícil, pues en dos de sus tres partos sufrió depresión, lo que ocasionaba un temor intenso de perder a sus hijos. La terapia psicológica y el deseo por volver a cargar en brazos a sus hijos la hizo recuperarse por completo. Es madre desde los 21 años. Cuando quedó embarazada decidió dejar sus estudios para dedicarse por completo a su crianza y educación. Y aprendió belleza, oficio que le permitía trabajar mientras cuidaba a sus hijos. Me tocó trabajar a domicilio y los andaba cargando a los dos grandes, que ahora es hasta en grandes, pues. Y ahora ya en este momento ya llevo tres años estando aquí en mi casa y para mí ha sido una meta muy... o sea, ya llegué a mi meta y ahora digo yo, tengo que ampliarme, tengo que llegar a más. Su hija mayor, Pamela, admira la determinación y pasión con la que su mamá trabaja. Estos valores que también le ha inculcado son los que le han llevado a esta joven obtener una beca universitaria. Ella es como muy activa, nunca se queda quieta, es bastante alegre. Usted le habla y puede pasar todo el día cambiando conversaciones, bailando, diciendo chistes. Comienzan los trabajos desde que son las ocho de la mañana, terminan tipo once, doce y hay que pasar todo el día metida, pero no me voy a cansar, voy a seguir aquí hasta que termine, lo voy a dejar bonita. Ella siempre se impida en todo lo que hace, no es que lo voy a dejar a la mitad. Hay otras salones que, por decirle, hacen los trabajos por hacer, no lo hacen con amor, ella lo hace con ganas, entonces se impida. Ella quiere que su clienta quede perfecta. Yo amo mi trabajo, no como, yo puedo empezar desde temprano y termino hasta altas horas de la noche, pero yo trato de abarcar todas mis clientas. Mi satisfacción es verles su sonrisa, que ellas se fueron alegres, elegantes, bonitas, aunque uno a veces termine cansado y agotado, pero esa es mi mayor satisfacción. Para alcanzar esta satisfacción de sus clientas, Yahaira asiste a capacitaciones constantemente y entre sus metas es continuar formándose en estilismo. Hay una academia ahorita que está aquí en Nicaragua, que está apenas abriendo sus puertas y me gustaría lograr poder capacitarme en esa academia internacional y poder yo brindar clases. Aquí tengo mucho espacio para poder ampliarme como mi salón. Yo lo que le busco a ellos es dejarles su carrera. A ella es técnica ahorita, a mi hija es técnica en reparación de computadores, está estudiando en la universidad y ya no he terminado, pero está becada, ya logró entrar, entonces todo está en las manos de ella, que ella siga adelante, que si tiene algo pues que su único objetivo es terminar la universidad, que su madre, aunque yo no lo hice, pues espero que ella lo haga. Igual el otro, estudiando contabilidad y sacando cuarto año y que siga adelante, porque en cualquier momento uno no está, pero ellos tienen el machete adecuado para seguir adelante. Recientemente esta madre luchadora recibió un merecido reconocimiento de una empresa privada, quien le redecoró por completo su salón de belleza. Esto le dio nuevas energías para continuar trabajando y lograr que sus hijos coronen una carrera universitaria como a ella le habría gustado concretar. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.